Y vamos a seguir con este tema porque tenemos, vía Skype, a Daniel Velásquez. Es un misionero claretiano que está en Maracaibo, Venezuela. Y queremos tener la lectura que tiene él como sacerdote jujeño de la situación de Venezuela. Buenas tardes, padre. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir? Hola, Jorge Solís. Buenas tardes. Un gusto. Perfecto. Bien, mira, te comento, yo estoy ya en la zona de Colombia hace cinco años y acá en Maracaibo hace cuatro meses aproximadamente. De todas las situaciones esta electoral, tanto así, yo estoy en un colegio, entonces uno de los centros de votaciones también es parte del colegio. Entonces, lo que uno ha podido ver aquí y en otros lados ha sido poca, poquísima la participación de los votantes. Es decir, que no asistieron. Es evidente los datos que se han ido circulando, incluso por las redes de WhatsApp y también a nivel nacional. De todas maneras, prácticamente ya se sabía de que ante cualquier tipo de elección siempre iba a ser reelecto el presidente. Esa era como una intuición de la gente. Hoy la gente está como muy triste, amargada. Prácticamente muchos decían, si vuelve a ganar presidente Maduro, se van del país. Entonces, uno está viendo la partida de mucha gente que ya con esta nueva elección prácticamente se están yendo del país. ¿Qué más te puedo decir? Hay un clima también de impotencia. Uno lo vive en la gente, lo escucha. Pastoralmente a mí me corresponde acompañar la comunidad del colegio. Estoy asumiendo la rectoría del colegio. Y entonces, asumir la rectoría implica también hablar con los docentes, hablar con los delegados o los representantes de los padres, los estudiantes. Y siempre el tema económico es complejo. No hay sueldo que se pueda pagar como para mantener docentes. Los docentes se nos están yendo y también detrás de los docentes, obviamente, las familias. Entonces, siempre es un triángulo bastante complejo. Y si en el caso que habría algo de dinero, también es complejo el transporte. Es decir, como no hay transporte... O sea, hay un transporte público, pero a la vez cualquiera puede trabajar de transporte público. Entonces, hay camionetas, camiones. Entonces, la gente se moviliza en eso. El sueldo mínimo de un trabajador hoy con todos los bonos y demás aproximadamente está en 2.300.000. Y que, te puedo decir, un kilo de carne está alrededor, hoy por hoy, 4.500.000. O sea, que el salario de un mes no llega a alcanzar la mitad, digamos, medio kilo aproximadamente de carne. Triste. Así es, padre. Sí. Lo que queríamos preguntarle es justamente eso. Cuando usted va al súper, ¿qué es lo que nota, qué es lo que le está faltando al venezolano? Efectivo. O sea, vos fíjate, uno jamás pensó o pensaba de que, bueno, el mundo se maneja con dinero, con efectivo. No, aquí no hay. Y si lo hay, el efectivo no vale, no tiene valor en sí mismo. Entonces, lo que se maneja mucho aquí son tarjetas, lo que se llaman puntos. Entonces, todos cobran por puntos. Eso sí, la gente para tener efectivo tiene que hacer colas y colas en los bancos. Y solamente del salario que ellos tengan, le dan 10.000 o 20.000 por día. Bien, padre. O sea, que no se consigue efectivo. Y en los negocios tampoco se consigue alimentos. Y si hay, siempre está escaseando. La última que queremos hacer, ¿hay mucha pobreza? ¿Hay mucha gente en situación de calle? Sí, o sea, lo que se fue haciendo acá es un deterioro de lo que había. Es decir, el que era de clase media es pobre y el pobre más pobre, pobre. Es decir, es como un dominó. Prácticamente lo que uno percibe desde el nivel humanitario, cada vez hay más pobreza. Y tanto así la iglesia acá está ofreciendo comedores. Cada iglesia está ofreciendo prácticamente unos comedores. Entonces la gente va un lunes a un lugar, un martes a otro lugar y así. Se van turnando los que pueden movilizarse, ¿no? Bueno, padre. Entonces es compleja la situación, sí. Usted quería darnos algún tipo de reflexión. ¿Cómo podemos ayudar todos? Bueno, yo lo que creo es que, primeramente, desde el nivel espiritual, me parece que, primero, ser agradecidos con lo que uno tiene. Fundamentalmente, cuando uno está en situación de riesgo o de hambre, como la que está pasando en Venezuela, los que tienen, yo a veces escucho noticias de Argentina, hay. O sea, Argentina es rica y hay que aprovechar hasta lo mínimo que se tenga. Y, segundo, también, me parece que, como una cuestión humanitaria, cada vez que desde Argentina se ve a Venezuela, que no se politice, que no entremos a decir derecha, izquierda. No, acá la gente necesita un gobierno, el que sea, pero que les dé la garantía de la vida. Entonces creo que a veces hay mucha teoría en el cono sur y a mí eso me molesta, ¿no? A escuchar teoría y entonces yo le diría, véngase a vivir acá. Yo tengo acá el lugar en mi casa y los que hacen teoría, que se comuniquen conmigo, le da cae el lugar. Entonces, creo que también esa es una cuestión humanitaria. Aquí la cuestión de Venezuela pasa por lo humano, pasa por la vida. Bueno, padre. Ha sido un gusto enorme poder hablar con usted, conocer, por parte de un jujeño, cómo se vive la realidad de Venezuela. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Solís. Saludos a todos. Gracias. Chao. Así estábamos con la palabra del padre Daniel Velázquez, claretiano, que vive en Maracaibo, Venezuela.